La Argentina ya tiene su primer satélite de comunicaciones privado en órbita. El Nobel 1 ubicado a 36.000 kilómetros de altura sobre la Tierra brindará enormes beneficios no sólo a la Argentina, sino también a toda Latinoamérica. Quizás su principal misión sea de recuperar en los 12 años de vida que tiene en el espacio los 250 millones de dólares que ha costado todo este proyecto. Gracias por ver el video.